Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrea Camila Bedregal, tengo 19 años y actualmente resido en la ciudad de La Paz, Bolivia. Quiero empezar diciendo que estoy grabando este video con muchísimo, muchísimo miedo. Creo que últimamente la situación en mi país ha evolucionado a tal punto en el que grabar un video con las cosas que voy a decir a continuación puede ser algo riesgoso, ya que la libertad de expresión en Bolivia y sobre todo la libertad de expresión cuando no estás afín con lo que está pasando llega al punto en el que, bueno, tienes que ser sancionado y censurado. A ver, con todo esto que está pasando en Bolivia y todos mis amigos que tengo en el exterior, ya sea en Colombia, Cuba, Alemania, etc., tal vez muchos estén enterados, tal vez muchos no, tal vez muchos simplemente deciden desvincularse totalmente de lo que es la política por cuestiones de comodidad o de estabilidad mental, básicamente, porque todo lo que está pasando ahora es muy, muy fuerte. Hoy me estoy armando de valor para no entrar en pánico y no caer, digamos, ante la presión que todo esto representa. Y les voy a hablar de los cuatro sucesos que realmente han hecho que yo me preocupe mucho por lo que está pasando en mi país actualmente. Lo primero es que muchos de ustedes saben que yo nací en La Habana, Cuba, en el 98, por lo que va a haber mucha gente viendo este video que va a reaccionar diciendo que yo como cubana no tengo derecho a hablar, no tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en Bolivia, mucho menos hablar de democracia, participación política, salud, educación y muchas otras cosas. Pero bueno, yo nacionalizada como boliviana y con el profundo amor que le tengo a este país y siendo una persona que se crió en democracia durante toda mi vida y que se quiere morir así, me voy a dar la libertad de hacerlo y espero todos ustedes me comprendan. Durante los últimos años, especialmente los últimos dos años, he vivido sucesos en mi país que me han hecho perder totalmente la fe en las personas en las que yo les estaba confiando, el gobierno y la administración de mi país. Y les voy a hablar de esto porque con esto que ha pasado del TCP y lo que está pasando con el supuesto artículo 205 y los médicos y todas las sanciones que estamos teniendo, y cuando estoy diciendo que no hayan sido un conflicto en los medios de comunicación, no hay que ser un conflicto y todos los últimos años, no hay que ser un conflicto, sino que no hay que ser un conflicto. Estoy muy preocupada y estoy asustada porque es un atentado a la democracia y a la libertad de nuestra gente que jamás en la vida había visto. Yo soy una persona que a sus 20 años lo único que va a poder decir es la mitad de mi vida mi presidente ha sido Evo Morales y esto me asusta porque porque no está bien la participación política y la democracia plena son necesarias en cualquier país uno tiene que dejar que la gente renueve ideas que la gente brinde nuevas opciones y que todos en un país participen para hacerlo un estado que evolucione y que no se estanque siempre en lo mismo el primero de estos cuatro eventos fue cuando yo personalmente y no por influencia de mis padres ni de mi círculo social me declaré miembro de la oposición no necesariamente con un partido político solo sabía que yo no quería ser parte de lo que estaba haciéndole tanto el movimiento al socialismo como aquellos que ahora están sentados en el palacio de gobierno más caro que ha visto nuestro país a ver yo participé en la marcha con los discapacitados este fue el primer evento que bueno, ustedes ya sabrán los discapacitados estaban marchando estaban movilizándose desde todo el país en sus sillas de ruedas con sus guaguas personas que habían tenido que dejar sus trabajos para ir a movilizarse para intentar conseguir un apoyo adicional en un país que no toma en cuenta las diferencias entre bolivianos y que tiene que ser de los países menos inclusivos que yo he visto bueno, el punto es que todos estaban marchando a la plaza Murillo y la primera señal que vi de que mi país estaba empezando a decaer y tal vez esto había pasado antes pero yo nunca lo había vivido en carne propia es que vi como la plaza Murillo que supuestamente es la representación plena de la lucha por la libertad y la democracia en Bolivia que es la plaza del pueblo en donde está la casa del pueblo estaba cerrada no se nos permitía entrar y alrededor de ella policías que eran supuestamente los designados a defender al pueblo y a servir para ellos armados con escudos listos para aturdir a los manifestantes y con gas pimienta porque si, nos gasificaron ese día y yo personalmente iba acompañando la marcha de atrás ayudando a la gente con las sillas de ruedas junto con otros compañeros míos que ya estarán viendo este video y de repente vemos llegar Neptunos y yo no me imagino como a personas con discapacidades físicas en un terrible estado de salud que habían pasado semanas caminando a la cual habían ordenado en comunidades que se les cierren las puertas y no los dejen atender y no les den ni medicamentos ni víveres ni nada para apoyarlos en la travesía infernal que ellos estaban pasando todo para que les cierren la plaza a donde ellos habían procurado llegar y ahora los estaban atacando con Neptunos bajo la excusa por supuesto de que ellos estaban armados con muletas en ese momento fue cuando yo dije ok, a mi gobierno ya no le interesa la gente este es el sector más vulnerable del país y los están atacando de manera directa y además nos han cerrado la plaza entonces es así la primera señal que yo tuve como boliviana de ok, este país ya no es mío está empezando a ser de ellos y me asusté pero vi que nadie realmente le estaba tomando importancia a eso entonces pensé que tal vez era algo que yo me había tomado como una señal personal ¿qué vamos a hacer? la segunda fue con el tibnis ya sabíamos que supuestamente el tibnis era intangible que era un patrimonio de aquellos que habían vivido desde hace siglos en comunidades ahí que veneraban a la madre tierra y se servían de ella ¿y qué pasó? que de un día para otro dijeron ok, les hemos dicho que esto era intangible pero de repente porque queremos y porque nos da la gana y porque sobre todo porque podemos y ustedes no pueden evitarlo vamos a hacer lo que queramos el tibnis ya no es intangible y vamos a poner una carretera ahí y si tenemos que matar a quienes tengamos que matar para eso flora, fauna o las comunidades mismas nos da igual vamos a pasar por ahí la carretera y bueno ahí es cuando realmente dije ok ya no es solamente que se creen dueños del país sino que se creen dueños de nosotros lo que se nos prometa y lo que nos digan que estamos apoyando en decidir en tomar elecciones respecto a lo que es de nuestra incumbencia ya no sirve para nada nosotros ya no somos nada para ellos y esto por supuesto se ratificó con el tercer evento el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional jamás en mi vida había visto a tantas personas molestas gritando indignadas en un solo lugar a la misma hora de la forma en la que vi en la manifestación después de que el tribunal dijera que nuestro voto no sirve para absolutamente nada jamás en mi vida lo había visto y jamás en mi vida pensé que la democracia en Bolivia no iba a servir para nada ahí es cuando realmente dije ok la democracia se acaba de perder en mi país y no supe que más hacer ahí empecé a tener un miedo realmente profundo empecé a temblar no sabía si era del miedo o de la ira de pensar que en cualquier momento yo tenía que agarrar mis cosas e irme no sabía si el hecho de que yo me hubiera manifestado antes como opositora iba a significar que en algún momento como ya estaban intentando meter presos a los que estaban haciendo campaña por el nulo significaba que como yo había sacado un par de fotos o me había puesto el filtro del nulo significaba que yo me tenía que devolver a Cuba o lo que sea bueno el punto es que sentí mucho miedo pero no el suficiente como para no salir a marchar fuimos nos concentramos primero éramos 30 luego éramos 300 luego éramos 600 y éramos todos en las calles cantando el himno nacional en la vicepresidencia para decirles oigan no pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros y qué pasó llegó un punto en donde queríamos entrar al amorillo estaba cerrada de nuevo yo me había hecho ya la idea no estaba sufriendo por ello pero después de esto hubo un punto en donde ya no se habían gasificado una vez no había sido tan fuerte a una chica se la tuvieron que llevar a su seguro es verdad pero al final de la marcha cuando nos estábamos dispersando vi a un policía gritarse cara a cara con un chico que estaba delante de la marcha lo empujó lo tiró al piso y lo empezó a gasificar en el suelo la gente en pánico por supuesto empezó a correr yo estaba acompañada de una persona cuya identidad voy a ocultar por bueno muchos ya lo sabrán pero en todo caso prefiero no meterla en esto corrimos estábamos en la comercio y seguramente conocen esta tienda este outlet de zapatos y en nuestro razonamiento de ok solo quieren dispersarnos no nos van a lastimar realmente nos metimos en el outlet para intentar refugiarnos nada yo de repente solo sentí como esta persona me jalaba y me metía la cara en el pecho yo tenía la mano estirada con un abrigo que colgaba de mi cartera poniéndosela en la boca a una chica para que no respire se preguntarán por qué porque la chica tenía clarísimos sus nueve meses de embarazo y su chico estaba a su lado o su esposo quien sea estaba a su lado abrazándola pidiéndola que se tranquilice la chica estaba en pánico y el momento en que sentí que me jalaban para que no respirara el gas solo escuché solo vi al dueño de la tienda empezar a bajar la cortina de metal y escuché como nos estaban gasificando ahí adentro detrás mío yo no veía nada pero a mi lado escuchaba a la persona que me había salvado de ahogarme con el gas porque yo soy un hipocondriaco además moqueando sin poder respirar a punto de vomitar veía a mi derecha a la chica casi tirada en el piso intentando no respirar veía al dependiente de la tienda ahogándose la gente intentando limpiarse buscando cigarrillos y el único sonido que distinguía claramente bueno eran dos el primero eran siete niños ninguno mayor a siete años ahogándose y llorando porque les ardía la cara porque no sabían gasificar una tienda donde había zapatos y las mamás estaban ahí con sus aguas y no se habían ahogado y yo me pregunto como a tu agüita de seis años agarras y le empiezas a echar yogurt y vinagre en la cara esperando que se tranquilice cuando acaba de ver a un policía que capaz cualquiera de esos niños le tenía una admiración brutal a los que defendían su país y ahora sentía que lo habían atacado o nos estaba viendo nosotros como terroristas que también es una posibilidad bueno todos llorando ahogados al final conseguimos salir de la tienda escuchaba a los policías riéndose al otro lado eso era ese era el segundo sonido un policía riéndose afuera de la tienda no sé yo la verdad no lo entiendo pero en todo caso no iba a salir a hacer nada porque ya tenía miedo no solo por mí sino de que si han podido atacar a una chica embarazada a mi lado quien me dice que no lo van a hacer ahora o que me agarran y me llevan a un retén policial y dicen que yo me estaba manifestando de forma violenta o que era un desacato a la autoridad o quien sabe no tengo idea el punto es que después de esto solo me sentí más indignada porque sabía que era no solamente el hecho de que alguien se creía dueño de mi país sino que alguien le estaba pagando a otras personas para creer que eran dueños de una pequeñísima parte en donde se les permite jugar con nuestras vidas después de eso vino el 3 de diciembre en donde gran parte del país votó nulo y mucha gente decía que esta era una movida inútil que era atentar contra la democracia pero yo la verdad me lo tomé más como que yo estoy votando nulo para decir que no me gusta que hagan elecciones estúpidas con mis impuestos para un gobierno que además mi voto no vale una mierda entonces lo voy a romper lo voy a votar porque es lo que me han transmitido durante todo este tiempo y además porque ya estoy harta de ellos no me importa quienes me pongan delante yo no voy a justificar que jueguen así con mi país y que sigan poniendo a gente que sé que no va a trabajar para nosotros sino que va a trabajar para ellos y ese es el problema que aquellos a los que hemos puesto nosotros en el poder se han olvidado que ellos trabajan para nuestro país y no nuestro país para ellos pero bueno ahora pasó esto con los médicos con todos los trabajadores del área de salud que sienten que están atentando contra su profesión y contra todo lo que ellos aspiran como ciudadanos como si uno una frase que yo leí que me parece espectacular pero es que nadie se levanta a las 4 de la mañana para ir a asesinar a una persona yo no soy médica yo no estudio en ninguna área relacionada con la salud no tengo ningún pariente cercano que sea médico ningún amigo tengo un par de amigos estudiando medicina pero nadie nunca o sea no tengo a nadie por el cual me levanto y digo no van a meter presa a mi mamá por ser médico no sino porque no puede ser que en un país disque socialista en donde no ponemos un peso decente para la salud en donde preferimos ir a construirle un templo en Orinoca en donde no tienen ni salud ni agua potable ni luz eléctrica pero hay que construirle al presidente un templo como si fuera Dios misericordioso el hijo de bueno perdón pero en un país en donde realmente las inversiones para vener al presidente son superiores a la salud no te puedes dar el lujo de faltarle el respeto a los médicos no puedes si no vas a dar recursos para que los médicos hagan bien las cosas para que trabajen con recursos decentes y después de eso puedas ir a decir ok les estamos dando todo lo que ustedes necesitan y ustedes no están trabajando bien ahí ya haz manifestate quejate vos como ciudadano ve y protesta pero en un país en donde los médicos tienen que trabajar de la forma en la que trabajan tienen que estudiar de la forma en la que estudian sin desmerecer a ningún otro profesional o a ningún otro estudiante no puedes ir a atentar contra los que juran defender y trabajan y se forman por 10, 15, 20 años por la salud de tu pueblo solo porque quieres distraer a la gente de que te estás robando la democracia no puedes ir a hacer eso y primero son los médicos y luego ¿qué van a hacer? luego van a ser los profesores porque no puedes estar en una escuela y no enseñar la biografía del tío Evo luego van a ser los abogados y luego van a ser los medios de comunicación en donde si hablas en contra del presidente van y te arrestan y te encanan y esto es solo el principio yo sinceramente si voy a ir me voy a manifestar con mis amigos médicos me voy a encontrar con quien me tenga que encontrar en la marcha y si alguno de ustedes ha sufrido alguna vez de mala praxis o algún familiar suyo Dios quiera que no y se siente personalmente agraviado y cree que esta ley debería ser promulgada bueno lo primero es que no es que lo piensen dos veces porque esto no es una movida por nosotros esto es una movida política esto es para distraernos y seamos sinceros no somos tan cojudos yo he visto los videos y las fotos de los médicos siendo baleados y heridos en las manifestaciones ¿por qué? sinceramente ¿por qué? porque no tenemos permitido pensar diferente en este país no tenemos el derecho de hacerlo y no estamos en capacidad de ir y meternos al palacio de gobierno porque nos van a matar si pueden y ya lo han demostrado y mientras tanto ¿qué están haciendo los medios de comunicación? cuando estaban ahí gasificándonos y baleándonos y lo que sea tú veías las noticias en un restaurante ahí al lado de la comercio y decía en La Paz llovió por 14 minutos o sea súper súper bien medios de comunicación yo no me imagino cuánta plata mía cuánta plata del Banco Unión cuánta plata con los chinos cuánta plata que tuvo la zapata está ahorita en los bolsillos de algún cojudo que maneja un canal de televisión para que digan que Evo es nuestro señor misericordioso y que los marchistas y los opositores son unos terroristas vendepatria que no creen en el proceso de cambio yo estoy harta sinceramente y si estoy haciendo este video es porque espero que todo el que lo esté viendo lo comparta y ayude a difundirlo con toda la gente que pueda porque mucha gente ya incluso lo está comparando con que somos Cuba y que somos Venezuela y demás ustedes no saben realmente lo que el socialismo con gente enferma de poder a la cabeza le hace a un país ustedes no saben lo que es es llegar de un país en donde tienes democracia plena en Cuba y hablar contra el gobierno y que tus abuelos se espanten y tiemblen porque piensan que ahorita va a aparecer un policía y te va a sacar de ahí y te va a hacer desaparecer hace tiempo que en Bolivia recuperamos la democracia y hoy no vamos a dejar que se nos arrebate de nuevo y estoy segura de eso amigos médicos realmente mucha fuerza mucha fuerza y mucho valor en su lucha quiero que sepan que todo el pueblo o por lo menos aquellos que seguimos creyendo en la justicia y la democracia de nuestro país y que sabe que hay formas mucho mejores de hacer las cosas está con ustedes y nada nunca hemos sido un país que tenga miedo no miedo real como para no hacer nada hemos tirado gente mucho más poderosa desde mucho más arriba y sin importar que pase sin importar cuántas elecciones nos manipulen cuántos votos compren o vendan cuántos nos amenacen y cuántos nos hagan temblar con gas lacrimógeno vamos a seguir acá a todos los que vieron este video muchas gracias yo la corto acá y los invito a que se manifiesten a que apoyen a los médicos a que salgan a decir lo que tengan que decir y aquí ya